Señoras y señores, continuamos desarrollando las noticias. Nos vamos a meter de lleno en los hechos más relevantes de este lunes en el ámbito policial. Hechos más destacados en el ámbito policial de este fin de semana son Operacional 1, seccional segunda, hurto en institución pública. En horas de la mañana del día sábado fue denunciado el hurto de 75 kilos de arroz sustraídos desde el interior del comedor número 51, ubicado en calle La Valleja, mediante daños en una ventana y reja. Policía Científica realizó relevamiento fotográfico. Son Operacional 2, seccional séptima, Bella Unión, hurto de herramientas. Desde el patio de una finca ubicada en calle Canelones, en horas de la noche hurtaron una amoladora marca Goldex de color amarillo, dos taladros marca Gama, llaves de boca, destornilladores y una terraja chica, mechas de taladro, de pared, madera, metal, hierro, discos de pared, madera, hierro, sierras para madera y metal, una sierra escaladora marca Goldex de color amarillo, pinza de doblar varillas tamaño mediano de color naranja, pinza de corte tamaño chico, pinza de color naranja y negro marca Trooper, tamaño grande, entre otras herramientas. En los autores del ilícito ingresaron al patio de la finca por el portón de una entrada lateral que no posee seguridad. Seccional sexta Tomás Gomenzoro, abigeato, ayer en horas de la tarde, fue denunciado el abigeato de un capón de aproximadamente tres años de edad perpetrado en un predio ubicado en ramal 330, en inocencia del propietario del lugar. Las actuaciones fueron derivadas a la Brigada Departamental de Seguridad Rural. Dirección del Grupo de Apoyo, GRT, siniestro con persona lesionada. Se registró la hora 17.50 del día viernes, frente a una finca ubicada en calle Presidente Berreta. Un automóvil marca Volkswagen modelo Polo que circulaba por calle Presidente Berreta al norte, conducido por una femenina mayor de edad de nacionalidad brasileña que circulaba con dos acompañantes, también brasileños, al pretender ingresar al garage de una finca ubicada en calle Presidente Berreta, colisionó con una motocicleta marca Jumbo modelo ciclón 125 centímetros cúbicos que era conducida por un masculino mayor de edad, quien llevaba como pasajera a una femenina y circulaba en igual sentido, cayéndose ambos al pavimento, resultando la acompañante lesionada, siendo derivada por una unidad de emergencia móvil a un sanatorio particular, donde se le diagnosticó politraumatizada estable a espera de tomografía, posteriormente recibió alta. Se realizó espinometría a los conductores arrojando resultado cero para ambos. Enterado el señor fiscal letrado departamental de Artigas de primer turno, dispuso que continúen las actuaciones sin enterar a la señora juez de Paz departamental de Artigas, la que determinó la entrega bajo recibo de ambos vehículos, previo a presentación de la documentación correspondiente. Dirección departamental especializada en violencia doméstica y de género, abuso sexual, ampliación con hombre formalizado. Referente a hecho que fue informado en el mes de abril del presente año, en torno a presunto abuso sexual en la ciudad de Bella Unión a una niña de 10 años de edad, en la oportunidad ingresaron detenidos por disposición judicial, dos masculinos y una femenina, todos mayores de edad, los cuales resultaron uno de ellos condenado y los restantes formalizados, quedando pendiente la detención de otro masculino involucrado en el hecho, el cual el día sábado 22 de los corrientes, en horas de la mañana, fue conducido. Culminadas las actuaciones, el señor juez letraudo actuante dispuso formalizar la investigación contra el mismo, la persona de iniciales AA, por la presunta comisión de reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo en calidad de autor, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 3, 18, 54 y 60.1 del Código Penal y artículo 4 de la Ley 17.815, disponiendo como medida cautelar su prisión preventiva durante 180 días con descuento del tiempo de detención sufrido. Gracias. Gracias. Gracias.